en este vídeo te presento tres de las nuevas actualizaciones de whatsapp oficial que por fin una de ellas es considerada una gran herramienta que resulta ser muy útil bienvenidos a tu canal samuel te recomienda un canal de herramientas digitales productivas empezamos ingresamos a nuestro whatsapp y veamos la primera actualización ahora ingresemos a uno de los chats en este caso voy a escribir hola cómo estás enviamos y si observan he escrito intencionalmente hola sin h y en esta nueva actualización lo que whatsapp nos ofrece es poder editarlas este mensaje erróneo de tipo telegram mantenemos presionado los tres puntos editar ahora sí ya me permite corregirla enviamos y aquí estaría ya de forma correcta escrita atención ahí tenemos que dice editado a las 4 y 11 entonces de esta manera ya podremos enviar nuestros mensajes y corregirlas si es que la hemos fallado o simplemente tal vez queremos editarlas pero atención que hay un dato muy importante que whatsapp recalca que este tipo de ediciones es solamente los 15 primeros minutos después de haberse enviado el mensaje significa después de ella ya no te permitirá realizar la edición por ejemplo aquí tenemos un mensaje que envié 3 de mayo mantengo presionado clicamos los tres puntos y ya no tenemos la opción editar en cambio la última que hemos enviado si mantenemos presionada continúa la opción editar que esto podría parecer algo incómodo porque telegram si todo el momento permite editar ahora veamos la segunda actualización retornamos e ingresamos por ejemplo al grupo cualquiera dentro de los grupos ya podemos observar la foto de perfil de los participantes de tipo telegram también si ahí se va igualando como observan ahí la tenemos si ya los participantes ya aparecen con su fotografía ahora veamos la tercera actualización que está súper interesante retornamos o salimos del grupo ingresamos a uno de los grupos y ahora en la parte inferior observamos un clip clicamos en ella y aquí tenemos adicionada una de las grandes herramientas que se llama encuesta con esta opción podremos recolectar datos rápidamente en el grupo como por ejemplo vamos a clicar y aquí nos dice pregunte hace una pregunta a ver vamos a decir por ejemplo cuál de los platos prefieres y pues podemos añadir más opciones y además tenemos una opción que dice permitir varias respuestas está activada significa que el participante puede seleccionar una o más alternativas pero si desactivamos pues simplemente se quedará con una de ellas sí o sí en mi caso deseo que escojan sólo una la tercera podemos poner por ejemplo ninguna además tenemos las opciones para poderlas trasladar manteniendo presionado desde esta parte si yo lo dejo ahí vamos a enviar en mi caso voy a seleccionar por ejemplo truchada y como observan automáticamente la estadística va marcando y pues de acuerdo a lo que va llegando los votos la estadística también va variándose súper interesante les muestro rápidamente lo que ya he realizado este tipo de encuestas dentro de este grupo institucional en qué días desean llevar este esta capacitación presencial y como observamos ahí tenemos martes y jueves con ocho votos si incluso podemos verla clicando en ver votos y pues ahí podemos observar qué participantes han escogido tales días lógicamente hasta aquí podría sonar como que está siendo vigilado y no es tanto como anónimo pues de esta manera esta actualización me ha sido útil y pues quise compartir con ustedes espero les sirva gracias por ver el vídeo déjame tus comentarios suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo